El día de hoy jugaremos Minecraft pero estaremos buscando un tesoro oculto Los aldeanos guardan un gran secreto dentro de sus casas Seremos capaces de sobrevivir a todo lo que nos tienen preparado Acompáñenme a descubrirlo Ah, y para poder llevarte una parte del tesoro no olvides suscribirte, muchas gracias Y para empezar la aventura de hoy vemos que nacimos en una pequeña isla, vamos a ver... ¡Está frísima el agua! ¿Por qué el agua está tan fría? ¿Alguien me explica por qué? ¡Miren! Son unos glaciares ¿Y qué es eso que está allí? Me da muchísima curiosidad, chicos Vamos a ir, aunque el agua está bastante fría, me da muchísima curiosidad Y tenemos que explorar qué hay allí Así que vamos ¡Qué frío, qué frío hace! ¡Vamos, que se llega! ¡Vamos, vamos, vamos! Nada, parece ser un barco hundido, vamos Eso sí, salimos Vamos a explorarlo y a ver... ¿Qué secretos guardará este barco en medio de los glaciares? Vamos a entrar a ver qué hay dentro Me da muchísima curiosidad, así el agua esté fría, vamos Vamos a... ¡Mira un cofre! ¿Lo abrimos? ¡Oh! Mira, carbón, hay algas, papeles y hay un libro A ver, vamos a llevárnoslo todo Y hay un libro que... ¡Oh! ¿Qué dice? ¡Tesoro de aldeanos! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Vamos a leerlo! Está bien interesante A ver... ¡Uh! ¡El tesoro de los aldeanos! Los mares tendrás que navegar Aldeanos en el desierto tendrás que encontrar Donde sueñan sus secretos guardarán Si eres verdadero, grandes riquezas tendrás Parece un poema, ¿eh? Los mares tendrás que navegar Mmm... Los mares tendrás que navegar Quiere decir que... ¿Puede ser que me tenga que hacer una barca? Aquí hay un árbol Vamos a empezar picando un poco de madera A ver si desinframos este secreto Y buscamos la verdad ¿Será que existe? ¿Será que no? Ya lo vamos a descubrir Porque vamos a buscar un poquito de madera Porque vamos a crear nuestra barca Para empezar a navegar, ¿ok? Así que... Vamos un poquito más de madera Algo para tener una mesa de crafteo Algunas herramientas Y además tener material para nuestra barca Ok Entonces, vean lo que vamos a hacer Vamos a craftearnos Nuestra mesa de crafteo Que es importantísima La vamos a poner por aquí Y vamos a hacernos nuestra barca Nos hacemos un hacha Para poder tener... Eh... Alguna herramienta, ¿no? Aquí estamos Perfecto Así nos vamos a llevar Si, por ejemplo Si quisiéramos Un poco más de madera, ¿ok? Pero con eso tenemos Entonces, me llevo nuevamente Mi mesa de crafteo Para no perderla Y vamos a poner nuestra barca Entonces Los mares tendrás que navegar Aldeanos en el desierto Tendrás que encontrar Quiere decir que Deberíamos navegar Hasta encontrar Aldeanos en el desierto Vamos a ver Vamos a navegar un poco ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¿Un oso polar? Nunca había visto uno ¡Está increíble! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? Espero no me ataque, ¿eh? Nunca había visto uno Tan de cerca ¡Está increíble! Bueno, amigo Debo continuar mi viaje Y espero que te vaya súper bien Empezamos a navegar, chicos Por todo el mar Y deberíamos conseguir Aldeanos en el desierto Ahora la pregunta es ¿Hacia dónde navegar? Pues no lo sé Vamos completamente aleatorio Y espero que podamos conseguirlo De hecho, empiezo a ver Un poco de desierto Parece que encontramos desierto Lo cual nos indica Que por aquí Puede ser el camino Deberíamos ver Alguna aldea Para saber si lo que dice este libro Es completamente cierto ¿Ok? Vamos a seguir navegando Pasamos por aquí Una pequeña isla Vamos ¡Uh! Vamos bien, chicos Vamos, vamos Perfectamente bien Continuamos navegando Y ya estamos entrando En una especie de desierto Y ahora vamos a ver Si conseguimos alguna aldea Vamos a seguir el camino Bastante ¡Uh! ¡Bastante épico! Está siendo esto Lo hemos conseguido, chicos Aquí está la aldea Mira, hasta aquí Trae el río Por lo tanto Vamos a bajarnos por aquí ¡Uh! ¡Hemos dado con la aldea, loco! ¡Qué bien! Entonces, escuchen Miren lo que vamos a hacer Vamos a seguir leyendo Para ver si conseguimos Ese secreto Los mares tendrás que navegar Hemos navegado Aldeanos en el desierto Tendrás que encontrar Los hemos encontrado Y ahora ¿Dónde sueñan? Sus secretos guardarán Si eres verdadero Grandes riquezas tendrás Donde sueñan Sus secretos guardarán Que yo sepa Donde uno sueña Es durmiendo Por lo tanto Algo me dice Que tiene que ver Con las camas No sé A ver ¿Será aquí? ¿Romper esto? ¿Será por acá? ¿Que hay algún secreto? No Parece que no ¿No? Por aquí Espérame Vamos a dejarle su cama Como estaba A ver Ahí la dejamos Esta no tiene pinta de ser A ver Seguimos explorando un poco Lo que es la aldea A ver Aquí tenemos otra habitación No Esto no tiene ni cama A ver Con permiso ¿Qué es esto? No hay nada por aquí Nada por acá A ver Un caballo en el agua Típico A ver Seguimos explorando Un poco Ah mira Esto si no lo vamos a llevar Vamos a necesitar comida Quien sabe Siempre es importante Tener algo de comida Encima Esto me lo llevo Completo Esto si que nos va a ayudar Muchísimo Porque podremos Craftear Muchísimo Pan Con él Ok Aquí Aquí Y acá Si me gustaría Hacerme algún tipo De herramientas Vamos a ver Que tienen los aldeanos Por acá en casa A ver Esta Tiene una mesa de crafteo Normal Uy Voy a aprovechar De craftearme Un poquitico de pan Con esto tenemos Trigo Y con el trigo Madre mía La cantidad de trigo Que tenemos Tenemos comida Pero Muchísima 15 panes Tenemos comida Pero Demasiada 24 A ver Cuanto da esto 27 panes Teremos Ya Más que de sobra Esta cama La rompemos Veamos por acá A ver si tiene algún Secreto Hola Uy Aquí hay arena Ojo Aquí hay arena Pues no tiene pinta Y aquí no puedo pasar Nah Esto Esto la verdad No tiene mucha pinta Entonces Vamos a Volver a colocarle Su cama Donde estaba Vamos Ahí perfecto Ahí estaba tu cama Y amigo Te la dejo así Bastante original Miren que bueno Tiene un estable Y todo Esta gente Está preparadísima Para todo Hola gato ¿Cómo estás? ¿Por qué me huyes? El gato no me quiere A ver esta casa Que tiene Seguimos buscando Las camas Chicos Alguna tiene Tiene que tener Algún secreto A ver Hola La verdad es que no No tiene No tiene mucho Me va a matar Lo hice al revés Me va a matar Cuando venga este aldeano A su casa Me va a aniquilar Va a decir Hombre ¿Pero qué le has hecho tú A mi casa? A ver ¿Por aquí qué hay? No Esta gente tiene aquí Más cultivos Eso es bueno Me llama la atención Esa casa de arriba En la montaña Se está haciendo de noche Por lo tanto Vamos a ir ya yendo A la casa A ver de qué se trata Voy a subir Esta pequeña colina Si puedo Venga Venga Antes que caiga la noche Me queda esta casa Me queda esta casa pendiente Abrimos ¿Eh? ¡Ojo! 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 ¡Puede ser aquí! ¡Puede ser aquí chicos! Vamos a romper acá Óyeme 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 Aquí debe ser la base secreta Tenía razón A ver Bajamos ¿Qué es esto? Parece ser como una especie de bodega Solo una persona verdadera Podrá entrar Claro Como lo dice el libro Vean En la última parte Dice Si eres verdadero Grandes riquezas tendrás Lo cual Hace mucho sentido Entonces Asumo que tendríamos que saltar Aunque madre mía ¿Será eso agua? Yo creo que sí Estoy viendo algo moverse Yo creo que eso es agua Por lo tanto Estará en nosotros Confiar chicos Y saltar sin miedo A ver Qué depara Esta aventura Espero que se haya bien Ya saben Dejen su buen like Para desearme La mejor de las suertes Y vamos A lanzarnos Y confiar En nuestro instinto ¿Ok? Vamos Y saltamos 3 2 1 Vámonos Madre mía Si era agua Perfecto Hemos caído en el agua No nos hemos hecho daño Voy a comer un poquito Porque ya va siendo hambre Hemos caído en una especie de cueva Uh hierro Deberíamos hacernos Un poco de herramientas Al menos una espada Porque sabemos que en las cuevas Podemos conseguir cosas bastante raras Así que yo voy a hacerme un pico De madera Para hacerme un pico de piedra Y así conseguir el pico de hierro Rápidamente Así que con 3 Me basta y me sobra Perfecto Y con eso hacemos Nuestro pico de piedra Con eso vamos a picar Un poquito de hierro Y un poco de piedra Para hacernos el horno Nos va a funcionar Todo el carbón Que hemos conseguido en el barco Porque eso nos va a ayudar A fundir todo el hierro En cuanto averiguamos Qué tiene esta cueva Vamos a ir colocando nuestro horno Y fundiendo todo el hierro Ya con eso sí que nos hacemos Una espada Y ya por lo menos Vamos más seguros Entonces Qué vamos a hacer Un horno por supuesto Ahí tenemos el horno chicos Ponemos el horno por aquí Ponemos todo el carbón Y ponemos a fundir Los 7 de hierro En cuanto esperamos Vamos a ver Me asusta que allí Hay una antorcha Quiere decir que aquí Hay movimiento humano Y los aldeanos Tienen hecho algo aquí Que nos están ocultando Será cierta la leyenda Y lo que dice el libro Vamos a averiguarlo Mira ya tenemos 2 de hierro Solo falta uno Mientras esperamos Me gustaría que dejaran En los comentarios chicos Si pudiesen esconder Un tesoro en sus casas ¿Dónde lo harían? ¿Será que lo dejarían Debajo de un horno? ¿Debajo de su cama? ¿Debajo de algún bloque secreto? Cuéntenmelo Y déjenmelo Abajo En los comentarios Parece que ya se hizo el hierro Así que mira 5 lingotes Es más que suficiente Vamos a craftearnos Nuestra espada Acá Perfecto Y ya lo tendríamos Vean Increíble Ya tenemos con que defendernos Si me llegas a dar Por un casco No me pongo bravo La verdad Vamos a ver Yo creo que con 5 Si nos va a dar Esperamos un poquito Y ya estaría Así que mira Lo que vamos a hacer Va a ser Y listo Ya tendríamos nuestro casco Y sin duda alguna Vamos más protegidos Vamos a avanzar en la cueva Porque no sé Si salen monstruos No sé Cómo está hecho esto A ver Ojo Madre mía Madre mía Madre mía ¿Qué es eso? Espera Espera ¿Qué es esto? Los aldeanos tienen aquí He hecho una especie de Hay una puerta Esto parece ser un checkpoint Y aquí por lo que veo Nos han dejado un cofre Para guardar Imagino yo que las cosas Que no querremos perder En caso de morir Así que voy a guardar Bastantes cosas Creo que me puedo llevar La espada A pesar de que la podría perder Pero no importa Me llevo algo de comida Por si la llegamos a necesitar En un futuro ¿Ok? Deseenme suerte Porque están por ver A uno de los Jugadores de parkour Más malos de la tierra Así que yo espero Que esto salga bien Espero no arruinarla De verdad Espero que salga bien Vamos Casi que muera la primera Venga Madre mía Vamos Vamos bien Hasta ahora Me sorprende El nivel que tengo Para pasar este nivel Ojo Casi me caigo Bueno Lo estamos haciendo bien Por favor Gareth No la arruines Está saliendo muy bien Y hemos llegado Ok Hemos llegado Sin problema alguno Y veo una puerta De hierro El problema está En que esta puerta No se puede abrir Vean La intento abrir Quiere decir que Necesitaremos un botón Una palanca Y Oh Algo me dice Que puede ser por allí Y vamos a dirigirnos allí Además Miren Está puesto Así como Con escaleras Por lo tanto Vamos Me está diciendo Sube y ve allí Solo espero que no hayan Mobs Y hayan cosas Terribles allí Venga Vamos Vamos Madre mía Uy Casi Amigos Acabo de ver casi Como caigo En ese bloque de allí Esto si lo Uy Mío Uy Uy Perfecto Lo hice Madre mía Que nervios Me pongo muy nervioso Chicos Lo siento Pero es que Me pone muy muy nervioso El hacer este tipo de pruebas Y saber que lo puedes perder todo Ok Llegamos acá Y entonces ¿Qué? Otra rabín Más lava Más lava de este lado Ojo Una palanca Ahí debe estar Ahí debe estar la clave Por lo tanto Bueno Aquí veo que hay escaleras Por lo tanto Au Debí bajar un poquitico más Tranquilo Uf Escucho un mob Escucho zombies Dale Le dimos a la palanca Yo espero que haya abierto la puerta Pues no Sigue cerrada Pero entonces ¿Cómo se abre? A menos Que tenga Que romperla Para abrirlo Creo que eso debe ser Venga A ver si la puedo romper Espérame Espérame No rompí la antorcha Soy tonto Soy tonto Ok No La puse mal Quita Ok La tengo aquí Venga La pongo Uf Casi lo arruino Por aquí no tengo peligro Y ahora toca romper la palanca No me traje ningún bloque Vamos Ahora ¿Dónde está? Oh La tengo Pensé que la había perdido La tenemos chicos Vamos Bajamos La tenemos Venga 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 Subimos por aquí Tuve muchísima suerte De que Al menos Este pedazo de lava Y este otro Han iluminado esta Sony Por lo tanto No hemos visto monstruos Lo cual Es una ventaja Y bueno Nos ayuda Así que voy a terminar Bajando acá Cuidado Cuidado Eso Bien Bien Baja con cuidado Perfecto Y ahí lo tenemos Sería cuestión De poner la palanca aquí Y saber si esto Por fin Abre esta misteriosa puerta Esperemos que sí Y vamos a abrirla Abrió chicos Abrió A ver Madre mía Lo hemos logrado ¿Qué es esto? Este es el gran tesoro De los aldeanos Chicos Será completamente cierto Esto sin duda Es uno de los mayores Hallazos Que he hecho En Minecraft Una sala secreta Dentro de una aldea Increíble Así que vamos a abrir Ojo Tienen un pico Esmeraldas Tienen un montonón De cosas aquí Mira Podríamos llevarnos Todo esto Es que mira Todo el diamante Que tenemos Demasiado Mira Tenemos 27 18 Madre mía Así que habiendo encontrado Esta sala secreta Dentro de la aldea Creo que podemos dar Por cumplida La misión Miren la cantidad De diamantes Que tenemos Espero que les haya gustado Muchísimo el video Y se hayan divertido Tanto como yo Si eres nuevo en el canal Te dejaré dos videos Al final Para que la diversión Jamás termine Se les quiere muchísimo Y de verdad Muchas gracias por apoyarme Nos vemos en la siguiente aventura Y cuídense muchísimo Chao Chao ¡Gracias por ver el video!